A la luz de las estrellas, empuñaba su guitarra Le cantaban las botellas, el alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego, Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba Cuando se va de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondido donde nadie lo guardaba Cuando andaba en la cuna, no sentía ningún dolor Con cuatro copas de vino, dejaba su grande amor El Borrego no era tonto, porque siempre se ignoraba Pero un día que llegó reina, al invitarla a la parranda Cuando llegó madrina, José la tenía abrazada Lo mató por su cariño, él no pudo decir nada Le metió siete balazos, cuando yo te la encargaba Pero se guardó de llanto, pero se guardó una bala Cuando andaba en la cuna, no sentía ningún dolor Con cuatro copas de vino, dejaba su grande amor Con cuatro copas de vino,ании y detrás de vino growingza a los demás Los activos de vino